El Hospital de Puerto Real comienza a tener problemas de saturación. El clínico vio en la tarde de ayer cómo su UCI se llenaba de pacientes y comenzaba a derivar enfermos al Hospital Puerta del Mar de Cádiz, sobre todo aquellos con COVID-19. Y es que el Hospital Universitario de la Villa sigue acogiendo pacientes desde varias localidades de la Bahía de Cádiz, así como de la Janda. Diez son los pacientes UCI en estos momentos, con 20 más en la planta COVID, motivo por el cual dos enfermos tuvieron que ser trasladados este jueves al Hospital Puerta del Mar de Cádiz.